También damos clases en Barrio Minicity, los martes y jueves, de 5 a 6. Es una escuela de iniciación municipal, digamos. A la enseñó solo un arma, que es Florete, que es para más chicos, digamos. Más que nada tengo chicos, digamos. Y nada, eso. Orientado por los chicos que quieren competir en un futuro en los Juegos Evita, que bueno, veremos a ver si este año salen. Claro, así es. Más que nada apunto a los Juegos Evita, ahí en el barrio. Pero sí, no creo que... Ojalá que salga este año, pero lo veo difícil. ¿Hace cuántos años que están trabajando ahí? Y estamos... Hace cuatro años estamos instalados ahí con Esgrima. ¿Ya tuvieron participantes que viajaron en alguna oportunidad? Sí. Hace tres años se implementó el Esgrima en los Juegos Evita y hace tres años estamos mandando gente a competir a Mar del Plata. ¿Cómo fue esa experiencia? Y la experiencia fue positiva, digamos, ya que no quedamos en los últimos lugares. Tuvimos una enorme expectativa y nos impactó, digamos, los resultados y contentos. ¿Esperan, bueno, sumar las expectativas de cara a los próximos torneos? Sí, así es. Seguimos aumentando la confianza en los chicos y la práctica para que sigan mejorando y ahora a la provincia, a quien sabe, los primeros puestos. ¿Cuántos fueron los que viajaron en esa oportunidad? En estas tres ocasiones fueron dos nenas y dos varones, que esa es la cantidad que... La categoría era de 12 años. Empezamos hace unos días, sí. Tenemos cuatro, entre cuatro y cinco alumnos por turno y espero que cada vez se sumen más personas. ¿Cuántas personas están a cargo de las clases? Somos yo, mi hermano y yo, digamos. Yo soy entrenador y él se encarga desde afuera, desde otro sector, otras cuestiones, digamos. ¿Compiten? ¿Cómo es la modalidad de trabajo? ¿Se suspendieron, me imagino, los encuentros por la pandemia? Sí, así es. Competimos a nivel nacional, provincial no tanto, porque no hay muchas escuelas, pero sí, hablamos con gente de Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Buenos Aires. ¿No tienen prevista ninguna fecha de encuentro hasta el momento? Y por ahora, por todo ese tema de la pandemia, no. Supongo que este año está perdido para el esgrima, pero el año que viene ojalá que se retome con todo. Gracias.